Mueve la colita, mueve la colita, mami, mueve la colita. Cuando esa mujer la veo, cuando esa mujer la veo, cuando esa mujer la veo, que se pone cariñosa. Me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso porque quiere otra cosa. Que yo le coge su ropa y que la toque a pasar, luego la toque a bailar, yo la voy a gozar. Mami mueve la cadera con la colita para gozar, mueve la colita, mami, mueve la colita, mami, mueve la colita, mueve la colita, mami, mueve la colita, mueve la colita, mami, mueve la colita. Cuando esa mujer la veo, 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 se pone cariñosa. Me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso porque quiere otra cosa. Yo le compré su ropa, que la saqué a pasear, me volví a bailar, yo la pongo a gozar, y mueve la cadera con la colita para gozar. Mueve la colita, mami. Mueve la colita, mami. Mueve la colita, mami. Mueve la colita.